¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Les es SquadZombie y este es otro video mas de accesorios pero de consola de juego y esta vez les muestro una clase de control remoto pero a la vez un control de de consola de videojuego y este es el del Commodore CDTV un aparato, una clase de hibrido como le llaman, ya es muy común eso entre multimedia, computadora y consola de videojuegos que fue el Commodore CDTV este esta clase de consola se le llamo Commodore Dynamic Total Vision pero aparte tenia el nombre de Compact Disc Television en el que podias poner discos compactos en ese entonces a principios de los noventas esta clase de de aparatos era muy comun entonces era algo muy novedoso en ese entonces por ejemplo poner tu tu música en discos compactos tener un gran sonido gran fidelidad y bueno este esta consola este hibrido salio en 1991 y bueno fue algo que fue el boom de los de los aparatos en discos compactos todos bueno ya es en ese entonces empezaba a haber discos compactos y pues bueno todos estéreos y todo incluso las consolas de videojuegos tocaban el esta clase de discos compactos de música y bueno a esta compañia se le ocurrio crear este tipo de consola en el que podias también hacerla como tipo computadora adaptándole un un floppy disk un disco floppy y tener interacciones como para poder conectarle el teclado tambien esta esta misma consola tenia su propio teclado y tambien a la vez tenia una clase de raton y bueno esta consola bueno esta clase de aparato multimedia fue creacion de una de se tomo pues todo de una computadora en ese entonces el comodora amiga no recuerdo cual es la computadora pero se le ocurrio la idea de crear este tipo de de aparato y bueno incluso esta a pesar de que puedes hacerlo como como computadora tambien le puedes este tocar discos compactos poder conectar algunas bocinas algo extra y tambien a la vez por suerte por el hacer como una clase de consola de videojuegos que salieron juegos exclusivos para esta consola que no fueron muy muy famosos esta basicamente la la compañia de comodores se dedico a hacer casi todos sus productos para canada y parte de europa parece que tambien para australia su mercado era su mercado fuerte fue australia europa y parte de canada estados unidos tambien pero no fue no fue algo muy comun ver algunas algunos productos tanto como de algunas computadoras de antes y bueno voy a poner aqui por aqui la camara para mostrarles este este control que me encontre y bueno yo siempre estoy al pendiente a veces de las cosas que me que encuentro y bueno vi el el nombre de comodores y bueno no duden comprarlo aunque bueno esta clase de aparatos es es ya muy rara de encontrar muy dificil entonces pues ya casi la mayoria de los coleccionistas se dedican a a comprar esta clase de aparatos como saben que son caros encontrarlos y bueno aqui tenemos el logo de comodores y aqui tenemos el el cd tv control remoto eh obvio con el compact disc disco compacto aqui tenemos el boton encendido el boton de volumen pero este volumen es para conectarle los audífonos a esta clase de de aparato multimedia aqui tenemos el control para poner play adelantar atrasar y parar y pause aqui tenemos un pequeño boton si le alcanzan a ver dice joy y mouse que es para convertir ya sea este control apretarle y usarlo para videojuegos o apretarlo para eh conectarla el teclado o el este el raton aqui es un boton para ponerle ya sea eh disco compacto o poner la televisión la televisión hagan de cuenta que esta clase de de aparato multimedia es como una videocasetera entonces puedes ponerle la televisión para ver los canales que quieras ver o o poner música o tratarla de hacer una clase de computadora aquí es este boton no se exactamente para que sea y bueno aqui tenemos los botones numéricos para la la clase de de pista 1 que quiera poner escape es para salir y esta es para entrar y bueno aqui tenemos la cruzeta la cruzeta se me hizo muy bien la parte de ser pues de esta clase de de marca se me hizo muy bien el boton ahí ve en esta parte y obviamente que todo como todo controles de de sensor inflarrojo en esta parte tenemos el sensor que se conecta directamente vamos a dar la vuelta y bueno aqui tenemos el logo de comodor y bueno esta persona yo creo que la tenia pegado en una parte para que no se le perdiera y pues le da un poco de pegamento pero este con una clase de liquido que tengo que ya mostré en un video que se puede quitar facilmente aqui tenemos la parte de las tapas de las baterias que se quita de esta manera son dos baterias de de doble a lo lo curioso de este de este de este aparato de multimedia es de que tiene bueno yo al verlo dije pues bueno tiene dos dos partes para poner floppy dx pero en la parte de 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 parece basicamente como una videocasetera en la parte de enfrente tiene una pequeña hendidura que puedes meter el el disco compacto pero este no sale en ningun plato sino que tienes una ocupa una cajita especial de acrilico como por ejemplo las cajas de de discos compactos ponerlo ahi cerrarlo y de alguna manera meterlo como una clase de de floppy entonces este fue es algo raro yo nunca nunca he visto bueno he visto solamente una vez uno pero esa fue en una casa una persona que un negocio de una persona que tenia ese esa clase de aparato pero nunca lo vendio nunca lo tiene todavia ahí y es raro es raro es una clase de me recuerda mucho una consola de videojuegos de niños que tiene el disco compacto en una clase de estuche hagan de cuenta asi entonces al quitarlo apretar el boton de inyeccion se sale el estuche quitas el disco pones otro lo cierras y lo vuelves a poner es algo raro se me hace como una clase de floppy de disco floppy y bueno algo muy muy raro para ese tiempo y pues para ahora yo pienso que voy a tratar a ver si puedo conseguir esa clase de consola aunque es muy cara si dado caso aparece en internet es muy carisisima anteriormente ya hace años yo creo que hace como unos 10 años se puede conseguir facil pero pues obviamente que por los precios ya se incrementa es algo algo dificil encontrarla y bueno el espero que les hayamos gustado esta muestra o algo que se me pasaba este es el el primer modelo del control parece ser que salio el segundo modelo de esta de este consola multimedia pero fue muy pocos unidades las que se vendieron entonces la variación del control de este control que fue el primero al segundo es de que tiene un botoncito hacia los lados si bien hay casi igual ciertas modificaciones que le hicieron los botones pero lo único este se podría decir que es el primer control y bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima semana siguiente hasta luego y gracias